Hace tan solo unos días el patronato de la Corporación Tecnológica de Andalucía aprobaba el nombramiento como nuevo presidente de CTA de Beltrán Pérez a propuesta de la Junta de Andalucía y a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Hoy nos acompaña quien además fuera portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. Beltrán Pérez, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ahora hablaremos de esa parte política, pero sobre todo, ¿cómo afronta este nuevo papel, este nuevo desarrollo que se viene por delante? Pues mire, la afronto con muchísima ilusión. La afronto con el reto de colaborar en profundizar, en impulsar y en acelerar la innovación entre las empresas andaluzas y la verdad que lo hago con un magnífico equipo que conforma la Corporación Tecnológica de Andalucía, con un magnífico equipo de patronos que son las mejores empresas de Andalucía, con un magnífico equipo universitario que apoya a esta fundación a través de su grupo de investigación y lo hacemos además con una gran vocación de servicio público, porque desde el sector privado también se puede dar servicio público y servicio público del bueno como el que da CTA. Para los que están en casa, ¿qué significa, qué función y qué misión tiene CTA, cómo se desarrolla en la economía andaluza concretamente? La Corporación Tecnológica de Andalucía es una fundación privada, pero que tiene un estrecho margen de colaboración con el sector público, con las administraciones y sus recursos financieros para derivarlo hacia los procesos de innovación de las empresas andaluzas, con la Universidad Andaluz, a través de su grupo de investigación, para aportar toda esa sabiduría, esa capacidad investigadora e innovadora que tiene la Universidad, aportársela también a las empresas y eso hace que este instrumento de colaboración público-privada, único en España, único dada su naturaleza privada y sus capacidades, sirva para precisamente el desarrollo y la innovación en las empresas andaluzas. Vuelvo a decirlo, con un gran equipo, con un gran instrumento, con un gran patronato y empresas miembros y con la ayuda de la Universidad, yo creo que la innovación con CTA en Andalucía tiene claras posibilidades de ser uno de los procesos de liderazgo de nuestra comunidad autónoma. Con sede aquí en Sevilla, ¿no? Con sede aquí en Sevilla. Además, tengo que decir también que mucha gente cuando llega a los sitios quiere dar el salto cualitativo y yo creo que a CTA lo que le hace falta es el salto cuantitativo, porque la calidad del servicio, la calidad de los patronos, los datos que se demuestran, que si quiere ahora le avanzaré algunos datos del último informe de Pricewaterhouse sobre el impacto de CTA en la economía andaluza, avala precisamente que lo que hay que hacer es más CTA, que CTA llegue más lejos, que CTA crezca en todas sus líneas de servicio a las empresas y de financiación y ayuda a la promoción. Por lo tanto, nuestro salto va a ser cuantitativo porque cualitativo ya es difícil. Claro, entiendo y hablando de ese impacto que conseguir también financiación es uno de los retos, ¿no? De las claves para avanzar en esta mejora de innovación. Efectivamente, los procesos de innovación en las empresas tienen alto riesgo, generan también riesgo al entorno de esas empresas y hay que crear entornos de seguridad, ecosistemas donde las empresas estén cómodas invirtiendo y donde se comparta el riesgo y se comparta la carga de la innovación porque la innovación es futuro. La innovación es desarrollo de la sociedad, es desarrollo de las empresas, es generación de riqueza. Por lo tanto, prácticamente las administraciones, las fundaciones y otras entidades estamos obligadas a generar esos espacios de seguridad para promover la innovación. Y la innovación se promueve de muchas maneras. En primer lugar, aportando líneas de financiación como aporta la Corporación Tecnológica Andalucía en unos momentos complicados para las empresas con unas condiciones bastante potentes respecto a las condiciones de financiación del mercado. Aportamos también la generación de esos entornos a través de alianzas con otras empresas, otras posibilidades de financiación u otras administraciones públicas. Aportamos también un posicionamiento estratégico para que las empresas lo hagan con seguridad. Y yo solo voy a darle un dato relativo, no ya a las grandes empresas, solo voy a dar, por ejemplo, a las startups. Las startups que han colaborado con CTA, al año siguiente de hacerlo, han alcanzado un 90% de supervivencia, que supone un 40% más que la media de las startups españolas. Le sigo diciendo, las empresas que han tratado con CTA en el ejercicio siguiente al haber recibido nuestros servicios, han incrementado sus plantillas en un 60%, además en sectores de empleo cualificado, porque estas empresas trabajan en sectores de alto valor añadido. Y le podría dar muchos datos, como por ejemplo, la multiplicación del 19% de facturación de media de las empresas que han tratado y han recibido los servicios con CTA y le podría dar una multitud de datos para, primero, convencer a los ciudadanos que este es un instrumento absolutamente útil para el progreso y el desarrollo de Andalucía y, por supuesto, para convencer a las empresas que participen en CTA. Y si usted me lo permite, yo voy a usar el minuto de publicidad. Voy a hacer un llamamiento a todas las empresas andaluzas y de cualquier ámbito y del ámbito nacional para que colaboren con CTA. Bien porque tengan pendientes procesos de innovación o bien simplemente porque quieran participar de este gran club, de esta gran familia, que es la Corporación Tecnológica Andalucía, un clúster de innovación, un clúster de influencia en el mundo de la innovación y hay empresas que colaboran con nosotros y son parte del gran club CTA, sencillamente porque quieren poner su granito de arena para que Andalucía sea líder en innovación. Así que yo les llamo que les estaremos encantados de recibir y estoy seguro que estarán muy contentos con los servicios. Casi que creo que sería una osadía preguntarle, conociéndole, como le hemos conocido como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, si se lo va a tomar con más tranquilidad que en el apartado político este nuevo encargo, esta nueva encomienda. Mire, precisamente hace año y medio reinicié mi actividad profesional y precisamente prestando servicio a los clientes, creciendo como profesional, yo mismo sentía que tenía que hacer algo por la sociedad. Y evidentemente CTA me da la oportunidad de hacer algo por la sociedad, de prestar servicio público a los ciudadanos desde el sector privado, con otras claves, con otras lógicas, con otras maneras de hacer las cosas, pero en un proyecto apasionante. Y sí tengo que decirle que sí pensaba que pudiera ser más tranquilo que la política, porque creo que no hay nada más agitado, constante y con mayor dedicación que la política, pero sí le digo que hoy, por ejemplo, he tenido un día que se ha parecido mucho a esos días que tenía como portavoz y como candidato. Es una cuestión de dedicación. Y esto, cuantas más horas se le presten, mayor crecimiento cuantitativo, le vuelvo a decir, más que cualitativo, tendrá la Corporación Tecnológica de Andalucía. Y nos hemos empeñado entre el magnífico equipo que tenemos y yo mismo en que Corporación Tecnológica de Andalucía dé el paso al frente y se una y agarre esa bandera del liderazgo de Andalucía en materia de innovación e investigación, que todavía nos queda, pero le aseguro que será así. Hay caminos por delante. Una última. Señor Pérez, precisamente en clave política, en mayo hay elecciones y lo ha vivido de cerca. Fue usted también candidato del Partido Popular. ¿Cómo ve ese partido en las urnas en Sevilla? No sé si le da posibilidades al candidato, ahora del PP a José Luis Sanz, a alcanzar incluso la alcaldía. Mire, siempre contesto a las preguntas, pero entienda que yo comparecí ante el patronato de Corporación Tecnológica cuando presenté mi candidatura y asumiendo un compromiso de neutralidad y de independencia y de plena dedicación a las empresas. Evidentemente no debo pronunciarme en relación a ningún proceso electoral, porque Corporación Tecnológica de Andalucía tiene que tratar con todas las administraciones, tiene que hacerlo por igual y con todo el dolor de mi corazón, le tendré que decir que en ese compromiso, Ana estaría fue incumplirlo a la semana siguiente, de haberlo dejado, y además acudí con ese compromiso habiendo renunciado en ese mismo momento a mi acta de concejal, para que nadie tuviera duda que yo iba a CTA a ponerme su camiseta, a sudar su camiseta, a vestir sus colores y a darlo todo por lo que ahora me ocupa y me ilusiona, que es promover y potenciar la innovación y la investigación en Andalucía y así pienso hacerlo. Muy bien, pues vamos a conocer mucho mejor en este tiempo a CTA, que la tenemos aquí en Sevilla en el Parque Tecnológico de Cartuja y con Beltrán Pérez al frente de la presidencia desde hace tan solo unos días. Señor Pérez, lo dicho, ha sido todo un placer tenerle por aquí, nos citamos de nuevo por aquí en próximas fechas para seguir conociendo la función y el largo recorrido que tiene CTA. Muchísimas gracias y siempre a su disposición. Gracias.